9 de la mañana, partos y nacimientos. Me han puesto la oxitocina. Ya se ha tomado el zumo de bebé. Ya tiene el zumo de bebé. Los médicos me están administrando oxitocina para tratar de inducir el parto. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana y no querían empezar a inducir el parto hasta las 9. Espero que la oxitocina y todo lo demás haga efecto rápido, porque tengo COVID y acabo de dar positivo. No sé si mis síntomas van a ir a peor a lo largo del día, así que estoy lista para empujar ya. Por si acaso empeoro o me duele la cabeza o algo, que no me afecte al dar a luz. ¿Las contracciones van a empeorar mucho? Sí. ¿Cuándo me van a volver a examinar? Normalmente se hace cada 3 o 4 horas, pero podemos saber por tus contracciones si estás cambiando. Seguramente estés con la oxitocina un par de horas y después te revisaremos. Vale, genial. Solo quiero asegurarme de que me pongan la epidural a tiempo. Claro. Pero si la necesito, ¿puedo llamaros, no? Sí, por supuesto. ¿Con qué ayuda la epidural? ¿Adormece la zona? Noa no estuvo en el parto de Adeline, así que no sabe muy bien qué esperar del parto. Me preocupa que no tenga ni idea de nada, pero me alegro de que se preocupe y se pregunte qué está pasando, en lugar de ser el típico que se sienta allí y no se preocupa en absoluto. Me alegro de que quiera estar ahí y apoyarme. ¿Tienes miedo? Sí. No me gustan las contracciones. No creo que a nadie le gusten. Duérmete una siesta. Vale, sí. Cuando empiecen fuerte, no voy a poder dormir. No me hace gracia la idea de no poder estar ahí en caso de que me necesite. Sobre todo porque Taylor ha dado positivo en COVID. Me da miedo porque no sabemos cómo va a afectarle conforme el parto avance. No sabemos si va a necesitar oxígeno ni si va a tener la fuerza para empujar después de estar de parto todo el día. Solo espero que Noa la apoye. Sé que no sabe qué esperar y no sé si va a dar la cara y ser el pilar y el animador que necesita mientras esté de parto. Estoy preocupada y no paro de darle vueltas al asunto. Me da mucho miedo. Una hora más tarde. Me duele mucho. Me duele mucho. Me duele más a mí que a ti. Verte pasar por tanto dolor. ¿Que te duele más a ti? Sí, claro. Pero creo en ti. Eres muy fuerte. Puedes con esto. Vamos a salir adelante, ¿vale? Podemos con esto. Podemos, ¿no? Qué gracioso eres. Al ver a Taylor, no puedo dejar de pensar que yo sería incapaz de hacer lo que está haciendo. Está pasando por mucho dolor. Y como soy su único apoyo aquí dentro, siento mucha presión. Me pone nervioso que Taylor pueda tener dificultades para dar a luz a nuestro bebé. Porque cuando tuve COVID, lo pasé muy mal. Encima me preocupa que nuestro bebé pueda tener COVID también. Me estoy poniendo de los nervios, porque no sé qué va a pasar. Le están poniendo más suero por la epidural. Hola, van a ponerme la epidural. Ya he dilatado 7 centímetros. ¡Madre mía! ¡Qué bien! Llegó a los 7 centímetros sin la epidural. Me impactó. Me sorprendió mucho. Me quedé en plan, ¡guau! Sí que puedes soportar el dolor. Porque yo apenas llegaba a 4 y ya estaba llorando y pidiendo anestesia. ¡Ay, madre! ¿Has llegado a 7 centímetros sin epidural? Diles que puedes hacerlo de forma natural. Ya lo sé, me lo he planteado. ¡Chica, eres fuerte! Si alguien dice que no eres fuerte, eres una puta roca. No me imaginaba que hubiera dilatado 7 centímetros porque las contracciones me estaban doliendo mucho, pero ahora estoy botando en una pelota. Me ha aliviado mucho que se sienta tan bien, pero sé que lo peor está por llegar, cuando empiece a empujar y las contracciones sean más fuertes. Avísame cuando se acabe. Ahora que tiene COVID, me aterra saber que podría tener una mala experiencia y que no puedo estar para consolarla y decirle que todo va a salir bien. ¿Y el ritmo cardíaco del bebé y todo eso está bien, no? Sí. ¿Vas a tener un bebé? ¿Vas a tener un bebé? Lo sé. Ya me están llamando para la epidural. Avísame cuando termines. Me da un poco de envidia que Noah sea el único apoyo de Taylor ahora que no puedo estar. Solo espero que esté preparado. Espero que sea capaz de dar la cara y apoyarla como lo necesite. Esperemos que nazca rápido. Espero que me pongan ya la epidural y entonces quizás rompa aguas. ¿Cómo te hacen romper aguas? Creo que te meten una cosa para romperlas. Una hora después. Ahora estamos contando historias de miedo. Mientras esperamos a que llegue Aria. Esperaba que la íbamos a tener antes. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener un bebé? Pronto lo sabremos. Pronto lo sabremos. Pensaba que iba a ser llegar, inducirle el parto y tener un bebé tres horas más tarde, pero llegamos a las seis de la mañana y por la noche el bebé todavía no había nacido. No paraba de preguntar a los médicos y a las enfermeras, perdonad, ¿sabéis? Sí. ¿Cuándo vamos a tener a nuestro bebé? No para de preguntar. ¿Creéis que lo tendremos esta noche? Pero siempre me decían que no lo sabían, así que solo me quedaba resignarme. De hecho, Taylor y yo hicimos una apuesta. ¿Sobre cuándo va a nacer? Sí. Gané yo. ¿Qué dije yo? Dijiste a medianoche o algo así. Bueno, estuve cerca. Dos horas y media más tarde. Partos y nacimientos, sala de espera. ¿Puedo cortar el cordón umbilical? Claro, si tú quieres. Me encantaría. Por supuesto. Once y cuarto de la noche. Después de ponerme la epidural, tardé unas dos horas y media en estar completamente dilatada y en que la enfermera me diera el visto bueno para empezar a empujar. Muy bien, respira con el pecho y empuja. Muy bien, mamá, así es, sí. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Genial. Muy bien. Mientras miraba el parto, no sé, lo veía... ¿Todo? Sí. Vi a Taylor pasar de esto... y de repente vi una cabeza saliendo. Ya se ve la cabeza. Ya estás empujando su cabeza hacia afuera. En ese instante me entró miedo, porque es un momento increíble. Vale, para de empujar. Lo estás haciendo muy bien. Tienes que darme un poco de tiempo para que suba las cosas, chica. Lo estás haciendo bien, mamá. Lo estás haciendo estupendamente. Nunca imaginé que tendría que dar a luz con COVID. Era más difícil empujar, y sentía que me quedaba sin aire más rápido. Además, al tener que empujar con tanta fuerza, por supuesto, también te da dolor de cabeza. Toda esa presión acumulada es... horrible. Lo estás haciendo muy bien. Bien, bien, exhala. Sí, señora. Genial. Así se hace. Ya casi está aquí. Un empujoncito más. Las cámaras no grabaron el parto. Eso es, eso es. Ya viene. ¿La tienes? Sí, buen trabajo, sí. Madre mía. Son las 11 y 43. Qué niña más grande y bonita. Muy buen trabajo, cariño. Muy buen trabajo. Allá va. Es una buena chica. Ven aquí, papá. Madre mía. Muy bien, lo has hecho genial. Eso, cuéntanoslo. Muy bien. Dice que ha sido duro. Buenas noches. Sí, cuéntaselo todo a mamá. Coger a tu bebé en brazos por primera vez es una sensación muy gratificante. Estaba muy emocionada de que por fin estuviera aquí. También me sorprendió mucho porque era enorme. Sí, era gigante. Un pequeño bebé. ¿Pequeño? Sí, nuestro bebé grande. Tres kilos noventa y cuatro. Tres kilos noventa y cuatro. Y cincuenta y dos centímetros. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Me siento genial. Esta es Aria Gabriel Whittinghill. nació el 22 de octubre a las 11 y 43 de la noche y pesó 3 kilos 94 está sanísima no tiene COVID fue un gran alivio fue como si me hubieran quitado un peso tremendo de encima las enfermeras nos van a enseñar cómo mantenerla a salvo del virus y qué tenemos que hacer cuando lleguemos a casa